Fernando del Solar, programa hoy, foto, Instagram. Mucho se ha comentado sobre la salida de Fernando del Solar del programa hoy. A tan solo tres meses de haberse integrado al matutino de las estrellas, el conductor argentino anunció el pasado viernes que se iba del programa. Andrea Legarreta y Galilea Montijo tuvieron que ver con su salida, es la pregunta del millón. Grupo Cantón trató de pedirle detalles a Fernando del Solar sobre su salida del programa hoy, a lo que Fer respondió, los quiero mucho, pero no me gustaría decir más por lo caliente de esta situación, lo único que les puedo decir es que tengo otro. Gran proyecto en manos, pero no puedo dar más detalles sobre esto, porque habrá dicho, no me gustaría decir más por lo caliente de esta situación. En su despedida del pasado viernes, Fer del Solar agradeció a todos sus compañeros por estos tres meses que marcó su regreso a la televisión luego de su batalla contra el cáncer. Estoy más vivo, más fuerte que nunca, más feliz, estoy lleno de vida, aquí se cumplió un ciclo, es un hasta pronto, tengo otros proyectos muy interesantes, me voy contento. Hoy a tan solo una semana de su renuncia ha trascendido que el conductor ya está en otro proyecto, el sitio web EstiloDF mostró lo presentó en su último programa como su conductor. Aunque hubo un previo hace dos semanas donde se informaba de su participación, aunque aún no se conocen detalles del proyecto, esperamos que Fer tenga mucha suerte en esta nueva etapa de su vida, mira cómo se ve en EstiloDF. Programa hoy Fernando del Solar Nuevo Trabajo renunció Andrea Legarreta Galilea Montijo EstiloDF. Programa hoy Fernando del Solar Nuevo Trabajo renunció Andrea Legarreta Galilea Montijo EstiloDF